Hoy nos adentraremos en la fascinante experiencia de descubrir el famoso mirador La Mano del Diablo, ahora conocida como La Mano de Dios. Además, hemos tenido el privilegio de entrevistar a un nativo de Cusmapa, quien nos brindará respuesta a todas aquellas interrogantes que seguramente tanto ustedes como nosotros deseamos conocer para planificar una visita a este increíble destino. Sin más preámbulos, a continuación les proporcionaré detalladas indicaciones para llegar a este impresionante mirador. En el capítulo anterior les proporcioné las indicaciones para llegar a Cusmapa desde Managua, siguiendo el emocionante recorrido desde la capital hasta Somoto y finalmente a nuestro destino. En este nuevo video les mostraré las instrucciones para llegar al impresionante mirador La Mano del Diablo, ahora renombrado como La Mano de Dios, una vez que se encuentren en Cusmapa. En el camino nos encontramos a un cusmapeño a quien decidimos entrevistar. ¿Aquí en Cusmapa hay taxis? No. ¿Para ir a lugares como se hacen? ¿Usan caponeras? No, aquí hay como dos rutitas que viajan para allá abajo. ¿Y las rutitas con qué? ¿Un moto? Una camioneta y un camión. Ah, bueno. Un gran. Ah, pero ¿y eso dónde se toma? Ya va a salir, ya. Ya va a salir el camión que va para el Carrizo. ¿Cómo se llama el lugar? Carrizo, ahí va. ¿El Carrizo? Sí. ¿Qué es el Carrizo? ¿Un municipio? Una comunidad grande. ¿Y es hacia allá? Está como a 10 kilómetros. ¿Y está para allá? No, yo vengo hasta aquí. Ah, pero ¿vamos para allá nosotros? Ah, sí, ¿van para el Carrizo? No, no, no. Vamos aquí al mirador que está ahí. Mirador del diablo, ¿eh? Ahí vamos a ir. Sí, aquí y ahí vamos a ir a asomar. Pero aquí no manejan, pues, taxis. ¿Y hay hostales aquí? ¿Cómo dicen? Hostales. ¿Hotel, hotel, hotel? ¿Hotel? ¿Hay un hotelito? Sí, hay hotel. ¿Cómo se llama? ¿Dónde queda? Hotel donde la gente se puede hospedar para amanecer el día siguiente, ¿verdad? ¿A dónde? Sí. Aquí hay uno de entrada por ahí. ¿Pero cómo se llama? De doña Altagracia. Vamos a buscarlo, entonces. Ahí va y dormida, ahí le dan la comida y todo. Ah, qué lindo. Ok, perfecto. Vamos a pasar, doña Altagracia. Aquí está en uno de los cuadros. Perfecto. Los Altagracia. Los Altagracia. Altagracia, le llaman a la vez. Altagracia. Sí, sí. Por eso dijo doña Altagracia. Ok, bueno, muchas gracias. Si vuelve para allá, te damos raya. Sí, pero vengo entrando. Sí, vale. Te da buena tarde, muy amable. A pesar de que la calle era de Trocha, estaba bastante transitable, al menos hasta llegar al mirador al cual nos dirigíamos. Para comentarles un poco, San José de Cusma, pues es un municipio ubicado en el departamento de Madrid, en Nicaragua, y se encuentra en la región norte del país y se caracteriza por su belleza natural y sus paisajes impresionantes. En este emocionante instante, hemos alcanzado el mirador La Mano del Diablo, también conocida como La Mano de Dios. Aquí nos encontraremos con una fascinante muestra de jeroglifos que representan la rica cultura ancestral de Cusmapa. En breve profundizaremos en su significado y origen para sumergirlos en el legado cultural de esta tierra, en la cual hasta yo mismo quedé impresionado. Quien haya venido a este lugar, por favor, lo comente en el video. Nos encontramos en el municipio de Cusmapa. Aquí es el mirador conocido como La Mano del Diablo. Sin embargo, los locales nos dijeron de que a este mirador le cambiaron el nombre y ahora se llama La Mano de Dios. Voy a bajar un momento y ya les muestro algo. Miren, si ustedes se fijan, yo no sé, pero esto parece una mano. Pero si se fijan, hay seis dedos, seis dedos. Miren. ¿Qué opinan ustedes? Y ahora les voy a mostrar cómo es la vista desde este mirador. Vengan. Miren. Qué hermoso se ve. Simplemente maravilloso. Así que cuando vengan aquí a Cusmapa, ya saben de que tienen que visitar este mirador. Los jeroglifos encontrados en el mirador La Mano de Dios en Cusmapa tienen un significado profundo y representan la rica historia y cultura de esta región. Estos símbolos grabados en piedra son considerados una forma de escritura pictográfica utilizada por las antiguas civilizaciones indígenas que habitaban en la zona. Cada jeroglifo tiene su propio significado y puede representar diversos aspectos de la vida cotidiana, creencias religiosas, eventos históricos o elementos de la naturaleza. Algunos de ellos pueden representar animales sagrados como serpientes o aves, que eran considerados de gran importancia en la cosmovisión de las culturas indígenas. Estos jeroglifos nombrinan una ventana hacia el pasado y nos permiten comprender y apreciar la riqueza cultural y artística de las civilizaciones ancestrales de Cusmapa. Son un testimonio tangible de la conexión profunda que existía entre el ser humano y la naturaleza, así como de la sabiduría y el legado dejado por nuestros ancestros. Al explorar el mirador La Mano de Dios y observar estos fascinantes símbolos, nos sumergimos en la historia de Cusmapa y nos maravillamos ante la belleza y la trascendencia de su cultura ancestral. Es una experiencia que nos invita a reflexionar sobre nuestras raíces y a valorar la importancia de preservar y proteger nuestro patrimonio cultural. Recordemos que Cusmapa se encuentra a una altura promedio de 1.280 metros sobre el nivel del mar, lo que lo convierte en el municipio más alto de Nicaragua. Por esta razón se le conoce como el Balcón de la Segovia. El clima de Cusmapa es fresco y agradable, con temperaturas que oscilan entre los 18 y 25 grados Celsius. En ese momento estábamos como a 26 grados, debido a que la ubicación elevada en el municipio disfruta de un clima más fresco que otras áreas de Nicaragua. Espero sinceramente que numerosos compatriotas nicaragüenses y extranjeros se atrevan a explorar este destino poco conocido, que encierra una inmensa riqueza natural. Quisiera compartirles que esta fue mi primera experiencia explorando este lugar y me llena de alegría haber realizado este viaje a un destino tan increíble. Les recuerdo que durante el recorrido que hice, también pasé por Somoto, donde les he recomendado un buen hostal, el cual pueden visitar y lo pueden ver en videos anteriores. Lamentablemente en Cusmapa no pudimos encontrar un hostal disponible, aunque vimos una casa que se anunciaba como hostal, debido a las limitaciones de tiempo con las que andábamos, no pudimos verificarlo. Si alguien de Cusmapa ve este video, agradeceríamos mucho cualquier información sobre los hostales en esa zona. Hemos llegado al final de este capítulo, pero el siguiente video no se lo pueden perder, porque llegamos hasta la finca Entre Pinos.